Llegó el momento de los saludos del gran Tatín, dímelo Tatín. Eso y aquí estamos en vivo y a todo color. Oye Tatín, antes de que empiecen los saludos, mañana voy a estar a las 9 de la mañana en el Acrópolis de Manatí con la buena gente de MMM, mañana a las 9, a la DJ va a estar allí con un surtido de frutas y vegetales para las primeras 300 personas que lleguen, así que ya estamos ready. Te veo mañana en Manatí. Vamos, te vamos a recoger. Viene Tatín, vámonos. Cuando me diga Chela y Julio Albino que cumplieron 58 años de casado, lo felicita Nilda Albino, la cooperativa de la isla. Tenemos a la cooperativa de los empleados, Francia González, Carmen Méndez, Wilma Sánchez, Naomi García, Andrés Rodríguez, José Chiclana. Cambia mamá. Ah, tu abuela, la abuela de Estefanita. Ah, la abuela mamá Iraida de Nané, que tú también estás en el, Silvia Escoto. Tenemos a la maestra, es que me escribe tan chiquito eso. Titi Marixa, Comunidad Retiro en Río Piedra. Marta Collazo y amigos. Mi hermana Iris, condolencias para ella que perdió a su esposo Rafael. Saludos a Rebeca de Quebradilla. Y tenemos a la maestra Pequita que cumpleaños. Paquita, Paquita. Ya, tiempo, Tatín. Hace rato. Un minuto. Que a Santa le di un minuto. ¿Verdad? A Santa un minuto y a mí no me da nada. De Santa estoy esperando un regalo heavy. Yo voy a ir a pausa, vengo ya, este es Puerto Rico García. Ma, mira, ya mi cumpleaños lo dije, la abuela de Nané. Vengo ya. Acompaña al turistólogo en la ruta de Miss Universe, visitando Piñones, Loisa, Río Grande y Canóvanas el 27 de noviembre. Llama al 787-960-0778 y reserva a Tukiti.